Me dio mucho gusto estar de regreso aquí con ustedes, pero antes de despedirnos le contamos que hoy es un gran día para muchos residentes de nuestra comunidad de San Diego, ya que dieron un gran paso en sus vidas y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Bueno, Lisette, entre ellos se encuentra nuestro ecóloga Gilberto Dorrego, ahí los estamos viendo en pantalla y la felicitación es por partida doble, porque también su esposa, a quien vemos en pantalla, ella es San, también se convirtió en ciudadana. Ahí ambos, en conjunto con otros residentes de nuestro condado, asistieron a la ceremonia, la cual se llevó a cabo en el Monumento Cabrillo. Así que muchas felicidades a todos.